Hicimos un encuentro de coros, donde vinieron coros de distintas zonas de Buenos Aires, coros de acá de la costa también, de Santa Teresita, de Costa del Este. Bueno, y el de Santa Teresita abarca un montón de otras localidades. Y bueno, nosotros representando San Clemente, este es el primer año que participamos de los encuentros y estamos súper contentos porque son momentos mágicos. De música, de compartir, de conocer gente linda, nueva. Así que más que felices. Mucha preparación, muchas horas de ensayo. Los chicos acá son testigos de cuánto le pusimos. Pero siempre con mucho amor, con muchas ganas. Trabajamos mucho, aprendimos mucho. Nos reímos, nos peleamos. Pero salió, salió. Estoy re feliz porque fue mucho trabajo, pero valió la pena. Está bien. Y ahora ya tenemos el final de la muestra final. Ahora en diciembre, los primeros días de diciembre pueden venir. Igual siempre las puertas están abiertas. Pero bueno, hacemos el cierre ahora dentro de unos días. Y ya después del año que viene, a partir creo que de marzo, el primero de marzo, pueden entrar y ya empezar a entrenar y sumarse. Claro, estamos buscando tenores, bajos, todos los que quieran cantar. No importa que nos sepan. Mientras que tengan ganas y les guste la música, acá se aprende todo. Y bueno, y las chicas también. Había sopranos, mitzos, contrata. Todos, todos invitados.